¿Sabías que septiembre es el mes de concientización de las enfermedades autoinflamatorias en todo el mundo? Desde Europa hasta Asia, Medio Oriente y Sudamérica, se reconoce la importancia de este mes. Por tanto, en este mes queremos dirigir tu atención hacia estas enfermedades. Nos encontramos en una batalla constante por conseguir diagnósticos y tratamientos precoces. Una lucha que impactará directamente en el futuro de los pacientes afectados y sus familiares. ¿Nos ayudas a difundir este mensaje? Comparte y únete a nuestra causa para construir un mañana más esperanzador. Gracias por tu apoyo.